... Muy contentos con el desempeño de todas las chicas. Llevamos seis patinadoras representando a la zona oeste de patín, pertenecientes al Sport Club. Bueno, muy contentos porque tenemos dos de ellas que han clasificado para el campeonato regional. Que sería como un filtro para lo que es el nacional. ¿Y ese regional qué se va a realizar? Se va a realizar en Villa Elisa, en Entre Ríos. El fin de semana no este que viene, el otro. Y a ver, las protagonistas. Acá tengo a Sofía. Sofía, contale a la gente cómo saliste en el provincial. Bueno, yo salí primera en las dos especialidades. Y éramos dos. Así que, bueno, estoy contenta de pasar al regional. Pasate al regional. Decime una cosa. ¿Cuáles eran esas dos especialidades? Contanos a nosotros. Escuela y Libra. Escuela y Libra. ¿Y qué es lo que más te gusta dentro de la actividad del patín? Nada. Todo. Todo. ¿Vos te imaginabas que podías salir campeona? Sí. Sí. Fuiste con fe. Sí. ¿Y ahora en el regional? Mucha fe, más. Ah, bueno. Andá a perder, andá a ganarle. Vení, Bianca. Contanos tu participación. Primero en el provincial, que sabemos que saliste cuarta. Sí. En el provincial yo salí cuarta. ¿Y en la zona? En la zona oeste. De la zona oeste. Zona oeste. La zona quedó campeona zonal. Campeona zonal. Y eso le permitió el pasaje al provincial. Primero al provincial, pero ahora. ¿El provincial te permitió ir al regional? Al regional. Bueno. ¿Y tenés expectativas? ¿Te sentís confiada para ir al regional? Sí, me siento muy confiada. ¿Te gusta mucho, mucho esto? Más o menos. ¿Te traen? Venís porque te gusta. Me encanta. ¿Te encanta? ¿Cuándo empezaste? Uh, hace mucho. ¿Y cuando empezaste te trajeron o vos dijiste, quiero ir a patín artístico? No, yo dije, quiero ir a patín artístico. Ah, o sea que lo decidiste vos. Y en tu caso, a vos te invitaron, viniste solita, dijiste, mamá, yo necesito ir a patín. Mi hermana empezó primera y después me gustó a mí y empecé a los tres y medio. Nada, tres y medio y ahora tenés nueve. Sí. Además, hay que destacar el esfuerzo que hacen porque entrenan muchas horas las nenas, tienen muchas actividades también con respecto a la escuela, extraescolares. Entonces, ella se esfuerza mucho realmente, todas, todas. Como te decía antes, teníamos seis nenas que participaron. No quedaron entre las primeras cinco, pero hemos tenido sexto puesto, octavo, entre 20 nenas, que es muy destacable, ¿no? Un nivel altísimo, sobre todo en estas categorías de tan corta edad. Y bueno, la verdad que todas, todas han estado muy bien. Dejame que las nombres, que son Josefina Fiscarelli, Luciana Renzi, Lucía Bottoni y Nazarena Hipóliti. Sí, también nos acompañaron, pertenecieron, pertenecen al Sport Club, representaron también a la zona oeste de patín. Bueno, profe, quedó para agregar una invitación para el sábado dos y media. Vamos a ver la belleza sobre ruedas. Qué frase remanida. Sí, queremos invitarlos este sábado a partir de las doce y media del mediodía, porque vamos a presentar las coreografías de lo que son las categorías iniciales. Entonces, para que las nenas se pongan un poco en sintonía con lo que van a ser los próximos torneos, tenemos doce patinadores en categorías iniciales. Nos van a presentar su coreografía y también van a hacer su baile, de estas dos nenas que van a participar del campeonato regional. Así que los que quieran venir a verlos, va a haber un buffet, están todos invitados. Entraba gratuita acá en el gimnasio del Sport. En el Rame Giali, sí.